It is a friendship, the earth shall die from the sea Vamos a hacer una capela Let there be no, con Benny Another, no, si quiere venir Siempre si quiere venir, si tengo que decir cada vez chanterna ahora No, con su voz, solo de terminar con voces ¿Qué te parece? ¿Está lindo? Las dos últimas y la última, luego más Let there be no